La primera mano entrevisté a un ex-manager de Enrique y Alejandra Guzmán. Él habló de su experiencia con los dos cantantes. Veamos lo que dice. En exclusiva y de primera mano, Ricardo Valencia, ex-manager de Enrique y Alejandra Guzmán, defiende al cantante y admite, podría declarar en caso de ser llamado como testigo. Sí, se aceptaría y declararía lo que yo vi y lo que me consta. Simplemente, a lo mejor no voy a estar a favor de uno o de otro, simplemente voy a decir lo que yo viví y lo que yo vi. ¿Que en resumen es? Que yo no creo que Enrique haya manoseado a Frida Sofía. Ricardo manejó la carrera de Enrique Guzmán de 1985 hasta el 2003. Al tiempo, empezó a trabajar para Alejandra en 1991, recién nacida Frida Sofía. Fue despuesito, que yo recuerdo despuesito del nacimiento de Frida, que andábamos viajando para ir para abajo con Alejandra y había veces que Alejandra mandaba a traer a Frida con la nana, con Teren. Entonces, pues porque eran muchos días que la dejaba de ver y entonces la mandaba a traer, que a Monterrey o a Guadalajara o a donde estuviéramos. La extrañaba y la mandaba a traer y entonces estaba con ella unos días. Niega que Enrique Guzmán pudiera entonces haberle robado dinero a su hija. Firmaba las nóminas de todo el personal de Alejandra. Pero en el tiempo que a mí me tocó, yo realizaba, bueno, la persona administrativa de Alejandra realizaba la nómina y se hacían todos los cheques nominativos con la cantidad de que cada quien ganaba. Yo la revisaba antes de que se le mandara a Enrique Guzmán a firma, pero Enrique no tenía acceso a las chequeras. Entonces simplemente firmaba el cheque ya nominativo, ya llenado. ¿Andaba armado el señor Enrique Guzmán? En el tiempo en el que yo trabajé con él jamás lo había armado. ¿Se drogaba el señor Guzmán? A mí, yo nunca, yo nunca lo vi drogarse, nunca. Tomarse sus tragos, sí. Asegura ser testigo de las visitas que siendo una pequeña, Frida realizaba muy seguido a casa de su abuelo. Llegaban a visitarla porque la niña iba a la escuela muy cerca de la casa de Enrique. Estaban unas calles la escuela donde iba Frida. Cuando Frida iba a casa de Enrique, siempre había alguien. Estaba la señora Rosalba, la esposa de Enrique. O estaba, o sea, siempre había gente. Entonces se me hace muy difícil que eso haya pasado. Desde que nació la hija de Daniela, vive en casa de Enrique. Y, por ejemplo, las hijas de Luis Enrique lo visitan. Entonces ha frecuentado a todas sus nietas. Y una persona que es de ese tipo, pues no es con una sola persona, ¿verdad? Cuando lo hace. Pues totalmente, muy polarizadas las opiniones, ¿no? Contrastante totalmente lo que hemos venido escuchando del señor Enrique Guzmán. Después de estas declaraciones de este señor Ricardo Valencia, que dice que fue... Yo no me consto, por eso yo no sé. Que dice que fue manager tanto de Enrique como de Alejandra. En vivo, saludo a Pablo Moctezuma. Pablo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias por tomar la comunicación. Hola, Gustavo. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bien, muchas gracias. ¿Tú conoces a Ricardo Valencia y lo reconoces como manager de Alejandra Guzmán? La verdad no me acuerdo de él, no lo ubico. Es un señor ya mayor, de pelo cano. No, no, la verdad, el tiempo que estuve yo con ella no recuerdo a Ricardo Valencia. O sea, no sé qué año haya sido. Acuérdense que yo acabé ahí la relación, yo creo que por ahí del 93, 4, 5, no sé. Él empezó en el 91 con Alejandra. ¿Pero qué dice? Dice que él empezó en el 91 y que Enrique nunca le robó el dinero, que jamás lo vio armado y que nunca lo vio drogarse. No, pues está hablando de Enrique, pero González. Sí, no de Enrique Guzmán. Entonces no lo conoce. Digo, la verdad, yo no quiero hablar ya mal de nadie, te lo juro, Gustavo. La verdad, te agradezco este espacio más que nada para... Pues ya viste que ahora resulta que cuando empiezan a hacer todos estos temas, pues ya salió al aire un tipo aquí, Roberto Morales, a decir que yo hice y decir que... Me da mucha tristeza que se aprovechen del dolor de mi hija, del problema de una familia me da inmediata. O sea, a querer salir los cinco minutos de estrellato, ya sabes, ¿no? Entonces, este... Oye, y rápidamente, sé que no es el tema de este programa, porque aquí no hablamos de cosas empresariales, de gente del restaurante. Pero con ese señor Morales, ¿sí le debes dinero tú? Qué bueno que tocas ese tema, porque sí, exactamente. Aquí no es de poner en tela de juicio si yo hice o no hice, lo cual no es verdad, no le debo nada. Lo voy a repetir, lo tengo que decir porque, digo, me tengo que defender de las calumnias de este señor, que inclusive me vendió un restaurante. Él lo dice y él... Lo que me gusta es que él está hablando mucho. Él jura que está siendo una persona importante, empresario, como se hace llamar. Pero todas sus declaraciones, que era mi restaurante, él me compró, él hizo. Yo llegué rápido, te voy a platicar rapidísimo. Yo tenía la mejor marca de un restaurante muy exitoso que hice, Filipe. Y el señor sí tenía un restaurante que él me decía que era suyo, como lo confirma en sus comentarios. El cual, al momento de darme cuenta que lo dio en adelanto, pues no era de él. Lo rentaba, era de una persona que tú y yo conocemos sumamente importante, el cual ya me están dando todos los documentos para comprobar todo lo que está diciendo, todas las mentiras y tantas cosas que dice el señor. Porque cuando me llevo la sorpresa que el señor nos llevaba, no nada más eso, sino llevaba un año sin pagar ventas. O sea, yo llegué a darse cuenta que es un lugar muy bonito, puesto con mucho dinero. No sé si nunca fuiste al Filipe, pero era prácticamente ese lugar. Y el señor me lo quería traspasar en cierta cantidad, que era muy barata, ¿no? Pero no, yo hice todo, tal caso que me engañó. A la hora de ir a hacer el contrato me dicen, no, 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 espérame, el señor no puede subarrendar, el señor nos debe un año y medio de rentas, lo vamos a sacar, espérate. Y de ahí vino todo este problema, ¿no? Pero yo ya le había dado un adelanto, ya le había firmado unos documentos que los cual creo que va a exhibir, va a ser... El caso es que todo este chismorrejo, Gustavo, es muy triste porque fue hace 15 años, hace 15 años no pudo hacer nada, hace 15 años tiene un pariente influyente en la administración pasada, creo que ahorita quiere hacerlo otra vez. Digo, todo está perfecto, pero bien lo mencionaste tú, o sea, aquí el tema es que ahora ya se convirtió, este, ventaneando en, no sé, en MP, en no sé qué. Digo, si el señor tiene pruebas, o si tiene cosas en mi contra, pues que vaya a una fiscalía y las presente. Lo único que está haciendo es hacer daño, y te voy a decir una cosa, está haciendo un daño muy grave porque yo tengo negocios los cuales ya me hizo daño, yo no voy a esconder la realidad. El señor, cuando la gente sale a hablar y veces, y esto es para afuera, pues digo, me hablaron gente de Estados Unidos, tengo negocios con ellos, me dicen, oye, ¿qué está pasando? Ven el encabezado Pablo Mocpezuma Fraude, ¿no? Una cosa de 2006. Este, y él tiene sus 10 minutos, es un cuate, cuando agarré el lugar, es un cuate fracasado, que de hecho también en Polanco tenía otro lugar, y este, pues le aplicó la misma a otro amigo mío, que conozco, que ya también hablé con él. Le estoy juntando todo, mira, no quiero hablar mucho, lo que sí te voy a decir es una cosa. Yo ya no voy a permitir que salga a hacerse el famosito, el empresario, nos encantaría saber de qué es empresario. O sea, lo triste es esto, Augusta. La gente le da la palabra por mí, porque el señor no es nadie, o sea, nadie lo conoce ni en su casa. Entonces, digo, él está hablando gracias a que Pablo Mocpezuma tiene un tema con su hija, y de ahí se está agarrando. Pero eso le va a salir, ahora sí que el tiro por la culata, porque entre más hable, son más pruebas para mí, se lo agradezco, si lo digo, porque ya me hizo un daño moral, ya me hizo un daño económico, ya me hizo un daño... O sea, traigo todo. Y ahora sí, te lo juro, por Dios, por mis hijos, no voy a permitir que se siga difamándose a la gente, porque, ¿sabes qué? Y sí tuve un problema, y no lo escondo. Tuve problemas con mis socios, me detuvieron, tal, y yo no tengo pena de nada. Sí tuve errores que cometí, que pagué en su momento, estuve dos semanas ahí, aclaré con la persona que realmente tuve el problema. El día de hoy es un gran amigo mío, pero este cuate, este tipejo, pues se quiere trepar ahí, se quiere hacer el importante, pero no sabes cómo se va a arrepentir de todo esto. ¿Estuviste en la cárcel, Pablo? ¿Eh? ¿Estuviste en la cárcel? Pues, la verdad, sí, igual que Cristo, los dos estuvimos en la cárcel. Está bien. Oye, bueno, el tema, ojalá se solucione eso. Estuve dos semanas, no, estuve dos semanas, una experiencia horrible, digo, te voy a decir una cosa, Gustavo, al final de cuentas, te voy a decir una cosa, yo no soy una persona, sí he hecho errores, pero ¿sabes qué? Por falta de, 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 de organización, por cosas, no, no, no me quiero hacer el tanto, pero la gente con la que he tenido los problemas, el día de hoy son mis amigos, los he reparado, pagué mis cosas, pero este tipo, que es el único, muchas gente podrían llegar a decir algo, pero este tal Roberto Morales, me engañó, me venía a un lugar que no era de él, que están las pruebas, entonces así que nunca puedo hacer nada, punto, o sea, nada, 15 años, y sale ahorita, hacerse el interesante, hacer esto, y pues bueno, ahora sí, le va a caer el peso de la ley, gracias a Dios, tengo mucha gente que me apoya, mucha gente que se preocupa, este, esto va, va, va a resultar en algo positivo, la gente, espero que no le dé entrada, digo, qué bueno que es tu programa, porque, este cuate, me hablaron de dos, tres, gracias, pues bueno, conozco gente, oye, ahí está el Roberto Morales, le está buscando por todos lados, está tocando puertas, no sabes por dónde, oye, Pablo, aquí diciendo que estoy buscando. Pablo, a ver, pero, a ver, regresemos al tema, Frida Sofía Moctezuma, que creo que ya se va a cambiar, el apellido, ¿es verdad que la señora Alejandra Guzmán, la sacó de su testamento? Pues digo, yo no vi los papeles, yo creo que sí lo hizo, yo creo que Alejandra está muy, está dolida, creo que Alejandra no ha entendido, yo te voy a repetir siempre, yo a Alejandra la quiero, Alejandra para mí es una persona, es muy importante en mi vida, siempre la voy a querer, con todo y lo que ha pasado a ella y yo, y lo que, o sea, para mí siempre es Alejandra, me da mucha tristeza, me da mucha tristeza que, pues que no se pueda dar cuenta, no le voy a dar consejos, no le voy a dar consejos de lo que está pasando, pero, pues, me encantaría que se pudieran, o sea, dejar esto a un lado, y que se pudieran juntar las dos, porque me da mucha pena, me da mucho, mucho, mucho dolor, que siga esta pelea, ¿me entiendes? Pues la fría lo que quiere, yo creo, y a lo mejor a Fría no le gusta que yo hable, pues es un simple perdón, es un simple, o a lo mejor sentarse a platicarme. Con ella, pero con el abuelo. No, el abuelo es otra cosa, ni quiero hablar de él, pero, Alejandra, se va por el lado material siempre, y te voy a decir una cosa, a Frida le vale tres cacahuates, la herencia, te lo juro por Dios, yo lo que te voy a decir ahorita, Gustavo, es que Frida, en algún momento, hasta yo mismo llegué a decir, ya Frida, ya parale, ya, ya, dale para adelante, ya me di cuenta, yo no sabía de esto que había pasado, para mí fue nuevo, igual que para, o sea, tú es más, tú fuiste la persona que te tocó todo esto al aire, yo no tenía idea. Frida es otro ser humano, Gustavo, desde que soltó esto, no tienes idea, su voz, su felicidad, su, o sea, se liberó, ¿me entiendes? y más allá de todo esto, pues estaría, llega un momento en el que ya está cansado, este circo mediático, digo, perdón que lo diga, pues yo creo que es hora de que Alejandra también le escuche, es un consejo que le doy a Alejandra, con todo mi cariño que le tengo, y siempre le voy a tener, Alejandra para mí es alguien súper especial, que, que digo, siempre lo va a hacer, no lo, nunca voy a negar eso, y me encantaría, que también tomara dos pasitos para atrás, y escuchara a su hija, se juntaran, y hablaran este tema, y dejaran este, todo este rollo mediático, que nada más es, es como, como un circo que no, a nadie le interesa, porque, oye, lo más triste, lo más triste es que en unos meses, va a pasar alguna otra noticia, alguna otra cosa, y, y va a pasar a, a otro término, y va a haber mucho daño, que irreparable, ¿me entiendes? Claro. De familias, de cariño, las dos, les voy a decir una cosa, yo sé que las dos se aman, con todo lo que ha pasado, se aman, entonces, creo que sería muy bueno, que pudieran hablar, pudieran conciliar, juntarse, y ya dejar esto atrás, de cierta manera. Sería maravilloso, ¿cómo estás Pablo? Te saluda Mónica Noguera, Pablo, importante también, el cómo se encuentra, en estos momentos Frida, porque tú mencionabas, por ahí una palabra muy importante, como liberada, ¿sabes? Lo importante, sé que hay un proceso legal, y no sabemos cuánto durará, pero, ¿cómo está ella, emocionalmente, para seguir adelante con su vida? Hola Mónica, me gusta saludarte, igual Pablo, y este, no, te digo, la verdad, es que te quiero ser honesta, de un tema, y no quiero hacer este ejercito, muy larga, pero yo antes a Frida, y hubo un momento, que yo tampoco lo entendía, yo le decía, bueno, yo tuve una infancia, digo, no, no la mejor infancia del mundo, pero ya le decía, ya, dale para adelante, ya, ya, ok, no sabes el cambio, de veras, no tienes idea, lo que es Frida ahorita, Frida está ahorita brillando, trae una luz, trae una risa, hablo con ella, todo el día nos cargajeamos, está liberada, o sea, el tema aquí, Alejandra, no se profita aferrada, que lo ve por un tema económico, un tema de, te voy a quitar la energía, eso no importa, eso va más allá, digo, o sea, claro, la pregunta bajo respuesta, digo, mi respuesta es que, Frida está como nunca, yo no, es mi hija, es una hija nueva, para que me entiendas, qué maravilla, qué maravilla para ti, mira, te voy a decir una cosa, no has visto cómo contestaba Frida antes de todo esto, mira, perdón que lo mencione, antes Frida le decía cualquier cosa, y bueno, se dejaba ir, ponía, ahorita ha habido comentarios de gente de aquí, y tiene una paz, tiene un, o sea, se contiene, dice, oye, sí, te perdono, te disculpo, o sea, ve las acciones de Frida, ve la Frida de antes y después de esto, no, completamente conciliadora, sí, sí, claro, aquí que si quiere sacar una canción, que si quiere dinero, que si, porque le daba a su mamá, que sí, sí, siempre la apoyó, eso no hay duda alguna, que Alejandra ha estado siempre económicamente apoyando a Frida, sin duda alguna, pero ahorita es otra cosa, esta Frida está, es la mejor tiempo, yo nunca la había escuchado así, yo estoy muy contento, este, ella creo que en el fondo, aunque la veo muy, muy feliz, pues también creo que le encantaría, puede llegar a un arreglo con su mamá, es su mamá, y, claro, y sé que se aman, ahorita están así, sé que las dos se aman con todo, con todo el corazón, y nada me haría más gusto, que esto ya parara de cierta manera, en cuanto a Alejandra y Frida, y pudieran reconciliarlo. Exactamente, y como tú dices, la cuestión de su abuelo, es un proceso completamente distinto, tanto para ella, como para ti, también, como papá, pero con Alejandra, ojalá. Y también, y sabes que, sí, claro, y es un proceso que me da mucha tristeza, porque yo siempre me he mantenido, pues, alejado de todos los medios, y que, ahora me tengan que a mí involucrar, y que si el fraude, y entonces ahora Pablo, ya sabes, me le debo millones y millones a una persona, que la verdad, pues digo, ya para qué, mira, ahora sí que es, ¿a quién le crees? ¿no? Pero el señor es un defraudador, hizo lo mismo Polanco, tristemente voy a tener que hacer todo, todo mi equipo, toda mi recaudación de, de los eventos, y demandarlo, pero, ahora sí, o sea, no sabes el daño que ya me causó, y no se la voy a perdonar. Claro. Y el que siga, él dice que tiene su juicio, pues cada quien, pero ese no es el tema, tristemente aquí el tema era Frida, el abuelo, Alejandra, la gente pública, ya me involucraron, pues no hay nada más que defenderse, y, y limpiar mi nombre, que después del problema que sí tuve, y no lo niego, y lo tuve. Y que se vienen instances legales. Llevo 10 años, hasta que ve, claro, para que llegue, oye, hay errores, y los errores los acepto, y, o sea, aquí nadie es, ¿me entiendes? Entonces, este, ahorita llevo años, para que salga este señor, por sus pantalones, dice que tiene una denuncia, pues digo, que revise bien, porque no hay ninguna denuncia ahí, pero, ya mira, esto lo voy a dejar con mis abogados, ya tengo a mis superabogados, ya vamos a proceder, como se debe, y pues ya veremos, pero ahorita en un futuro, yo no quiero hablar más, porque, me aconsejaron no hablar, pero luego me enojo, y hablo de más, pero, mejor me aguanto, y, pues bueno, hay que proceder como se debe. Y la denuncia contra el abuelo de tu hija, así va, ¿verdad? Obviamente, eso va que va, claro que va, porque, pues sí, tiene que ir, o sea, no sé que tenga, es que, es una realidad, este, Gustavo, desgraciadamente, no puedes tapar el sol con un dedo, es una realidad, o sea, Frida no engañó a nadie, Frida no quiere fama, Frida no quiere ni nada, Frida quiere justicia, Frida quiere perdón, Frida quiere muchas cosas, aquí va, y va para adelante con todo, o sea, está igual, pues es que lleva tiempo esto, no es de un día otro. Ok. Pablo, te saluda Distuñón, ¿cómo estás? Pablo, estamos claros, qué bonito, nos da gusto escucharte abriendo una posibilidad a la conciliación, pero, punto y aparte con esto, el tiempo, estamos claros que nunca regresa, como papá, es difícil, el admitir esto, que tal vez le hiciste mucha falta a tu hija, y qué planes tienes, no para compensar, sino para esta vez, ya no alejarte de Frida. Pues sí, mira, ya ahora sí que el pretexto de que tenía yo 20 años cuando la tuve, pues sí, tú lo dices bien, el tiempo no regresa, pero es el hoy lo que cuenta, el pasado no existe, el futuro no sabemos, y pues ahorita lo que cuenta es que estoy aquí con ella ahorita, y apoyándola, y pues en todo lo que pueda, y me da mucho gusto, y te repito, no me arrepiento absolutamente de nada, porque veo a una Frida, mira, con lo que ya logramos ahorita, al día de hoy, para mí, es lo más importante. ¿Tú le has pedido perdón a tu hija, Pablo? No, a mil veces, mil veces, no, 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 cuando escucho las cosas, las declaraciones, digo, wow, la verdad que, que mal que no estuve ahí, porque digo, pues la verdad, como te digo, yo no me, yo no me hago el salto, o sea, qué mal que no, no rescaté a mi hija, de cierta manera, porque pues también, digo, estamos jóvenes, yo era niño de discoteca, cada quien andaba en su rollo, pero sí, sí le he pedido perdón una y otra vez, cuestión que, digo, me ha costado trabajo, no creo que estaba perdonado todavía, ahora, sí estuve presente muchas veces, no como hubiera querido, pero bueno, el caso que es el ahorita, lo que cuenta es ahorita, hoy, sí me gustaría, más que nada, que se dejaran de, 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 de todo este rollo, y ojalá, no por los medios, no por nada, porque son gente, son mamá e hija, y se aman, y me encantaría que llegaran a, a poder conciliar este tema, y ya, fuera de todo esto. Claro, claro, Pablo te saluda, las dos, perdón, perdón, te saluda a todos, ahora sí, te saluda Eduardo Carrillo, Pablo, mucha gente, le ha llamado la atención, este caso, porque también, es una realidad, que muchas personas, a raíz de que Frida alza la voz, muchas personas, han vivido esta situación, entonces, tú como padre, con todo este aprendizaje, que has tenido, qué consejo le puedes dar, a los padres, que también han pasado, por esta situación, ay Eduardo, tu número uno, quiero decir que me caes muy bien, no te conozco, pero, escucho tu voz, y me caes bastante bien, muchas gracias, pero, pues yo no le puedo dar un consejo, a nadie, la verdad, imagínate, apenas estoy yo, poniendo con lo que traigo, no estoy para dar consejos, lo único que puedo decir, es que, pues poder apoyar, a la gente que quieres, lo más que puedas, claro, yo puedo dar consejos, imagínate, claro, pero con todo este aprendizaje, que has tenido, creo que es importante también, el, el, sí dar el pie a la duda, y escuchar, y investigar, y averiguar, no, porque tú estás viendo, no, 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 eso, eso, eso sin duda, perdón, creo que a lo mejor no entendí bien tu pregunta, no, 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 yo creo que el gran error de Alejandra, digo, perdóname, te lo vuelvo a repetir, pues ahí no puedes tú nada más cegarte y decir, no, es mentira, oye, hay dos cosas que lo he repetido en varias ocasiones, mira, número uno, si Frida lo inventara, que yo ya sé que obviamente, yo siempre le creí, antes de escuchar todo lo que escuchaba, las cosas, pero, o sea, inventar algo así, es, es tan grave como la denuncia, ¿me entiendes? es que algo está demasiado mal, o sea, imagínate que alguien inventa que tu abuelo está, yo te voy a decir una cosa, y es muy sencillo, Frida tiene dos abuelos, el otro es mi padre, y es algo que, que es imposible que se pudiera suscitar, o sea, nadie puede decir, que don Cayetano hizo esto, porque, porque no, no, no es, no es, no cuadra, no pasa, no puede ser, hemos visto los videos, yo no quiero echar más tierra, yo no quiero, ser parte de esto, no, no, no quiero ser de esto, pero digo, ahora sí, como decía Juan Gabriel, lo que se ve no se juzga, claro, claro, Pablo Montezuma, te abrazo, gracias, estamos pendientes, oigan, y los quiero, pues los quiero mucho, y gracias por apoyarme siempre, y estar con nosotros, porque, creo que ustedes, si dan las notas reales, las que importan, no, no abrir la puerta, a gente que no tiene nada que ver en eso, exactamente, no se puede estar, esto, no es saber, quién se quiere, subir al, al tren, de fregar a los demás, ese es un caso muy serio, de un supuesto abuso, a una niña menor de edad, gracias Pablo Montezuma, buenas tardes, eso es Pablo, que estén muy bien, gracias a todos, saludos, gracias, a todos Pablo, gracias. De primera mano, queremos extender, nuestro más sentido pésame, a los familiares, del actor Jaime Garza, quien falleció, el día de hoy, a los 67 años de edad, en su casa, aquí en la Ciudad de México, el historio será recordado, por su participación, en novelas, como Simplemente María, Rosa Salvaje, Cachún Cachún Rarrá, Descanse en Paz, Jaime Garza. Qué lamentable, qué doloroso, un cariñoso abrazo a Jaime, la salud de Jaime, está muy deteriorada, en este momento, nos enlazamos, con nuestra compañía, Mariana Cepeda, que se encuentra, afuera de la casa, de Jaime Garza, Mariana, buenas tardes, adelante. Gustavo, chicos, muy buenas tardes, pues, sí me encuentro en las afueras, pero de la privada, donde se ubica, justamente la casa, del señor Jaime Garza, porque bueno, después de que llegó, el servicio funerario, nos pidieron, que nos retiráramos del lugar, pero dándoles un poquito el contexto, desafortunadamente, como bien lo dice Mónica, esta mañana amanecimos, con la lamentable noticia, de esta muerte, del actor Jaime Garza, quien fallece a los 67 años, de la tuve, parece indicar, que fue a consecuencia, de un infarto, también recordemos, que él ya había tenido, un derrame cerebral, en el 2010, en el 2014, tuvo un accidente, en motocicleta, donde le tuvieron, que amputar la pierna, también tuvo diabetes, en fin, eran como varios padecimientos, Gustavo, como tú bien lo mencionas, también, y bueno, más o menos aproximadamente, como a las 12, 20 del día, llegó el médico legista, que al parecer, son las imágenes, que estamos viendo, ahorita en pantalla, se tardó aproximadamente, 30 minutos, en este lugar, obviamente, dando la parte médica, y obviamente, este fallecimiento, quisimos abordarlo, platicamos con él, obviamente, no pasamos la entrevista, porque no nos dieron, autorización de hacerlo, pero bueno, nos decía, que no podía dar, algún comentario, más que la familia, aproximadamente, como a la una, a las 2, 10 de la tarde, es cuando llega, esta camioneta, en blanca, del servicio funerario, galloso, en donde bueno, pues ya, iban a sacar el cuerpo, ahí es donde Gust, te comento, que bueno, nos piden, y nos hacen, la petición, de que nos retiremos, del lugar, para que no hagan, en ninguna tomas, Ana Lucía, que es una de sus hijas, bueno pues obviamente, estaba muy devastada, a ella no la pudimos ver, pero pudimos platicar, con una amiga, entrañable de la familia, ella se llama, Luisa Muriel, ella nos platicó, más o menos, cómo estuvo, este deceso, cómo está la familia, y vamos a escuchar, lo que nos dice, es hermana de alma, sí, lamentamos, esta gran pérdida, cómo está la familia, me imagino, que fue algo, repentino, sí, sí, sorpresa, sorpresa, porque Jaime, estaba siempre, checándose, por la diabetes, todo eso, y estaba bien, estaba bien, él decidió, ya me voy, así era Jaime, todos los que lo conocíamos, así era Jaime, entonces, este, ¿siempre luchador, señora, por la diabetes? Sí, sí, la semana pasada, fuimos al teatro, a ver a Mariana, allá en su teatro, una obra maravillosa, de las pequeñas, grandes cosas, y este, y iba muy bien, y ahí demostró la gente, cómo lo quería, o sea, en la cola, para la taquilla, este, todo mundo, Jaime, una foto, me acuerdo de ti, todo, él se fue contento, se fue feliz, se fue tranquilo, está descansando, en paz, le mandamos mucha luz, y ya estamos, sabemos que el médico legista vino, ¿cuál fue lo que les dijeron realmente? Infarto, entonces, ahorita estamos ocupadísimos con eso, gracias, hoy en la mañana, temprano, gracias, gracias, Luisa Muriel, soy amiga de ellos de toda la vida, con Jaime hice teatro en, sino que Ana, me imagino que Ana está muy, pues está muy triste, Ana está ahorita arreglando todo, con una cabeza fría, y este, mandándole luz, luz, como es Ana Silvia, luz, luz para mi hermano, y este, y ya, gracias. ¿Saben si van a dar apertura a los medios de comunicación en el velor? Mira, por lo de COVID, se va a controlar mucho la entrada, no puede haber gran afore, ya lo sabemos, entonces, se les pide de verdad prudencia y toda la luz para Jaime, gracias. Ella es Luisa Muriel, que también es actriz, directora de teatro, hermana de Alma Muriel, y descanse en paz, digo, Alma Muriel ya falleció desafortunadamente, y descanse en paz el señor Jaime Garza, Mariana. Así es, y nada más como un ratito, es que justamente la actriz Luisa, a la que acaban de ustedes ver en esa entrevista, nos comentaba también que, bueno, desafortunadamente, la ANDA paga unos servicios funerarios, pero que la funeraria les estaba cobrando aparte 11 mil pesos más, entonces, pues bueno, estaban justamente viendo esta situación en cuestión económica, ahorita, bueno, el cuerpo ya salió para la funeraria de Galloso Zulivan, donde será velado los restos del señor Jaime Garza, por supuesto, les vamos a mantener informados al estilo de primera mano. Gracias Mariana, buenas tardes, muy amable por el reporte. Así es, descanse en paz, Jaime Garza, muy deteriorada la salud de Jaime, a mí me dolía mucho verlo en las condiciones en que estaba mi querido Jaime, le faltaba ya una pierna, él tuvo muchos problemas de alcohol, de sustancias. Ahora nos comunicamos con quien fuera esposa de Jaime Garza, la también actriz Rosita Pelayo. Rosita, lo siento mucho, te mando un abrazo, buenas tardes. Ay, amiguito, gracias. Pues ya se nos fue Jaimito, ¿qué te puedo decir? Que era un sol, que era un lindo, que era divertido, que cómo me reí con él, es que yo se lo agradezco muchísimo, porque ah, cómo me reí con él. Y todavía, a estas épocas nos reímos, nos llegamos a reír mucho. Y pues qué bueno que todavía pude hablar con él, hace ocho días todavía hablé con él, nunca nos dejamos de hablar, como yo les digo, fuimos novios, fuimos maridos, nos divorciamos, empezamos a volver a ser amigos, y luego nos volvimos súper amigos, trabajamos juntos, seguimos siendo más amigos, y pues hasta hace ocho días todavía pude hablar con él. ¿Cuántos años estuviste casada con Jaime Garza, Rosita? Seis, siete de nuestra relación de novios y de marido. ¡Wow! Siete años. Pero estaba ya muy malito él, ¿no? Sí, ¿sabes qué? Que ella me decía también que, que a él le tenían que cortar la otra pierna, él ya no, ya no estaba en esa disposición, de venga alegría Macarena, no, ya no, ya no. Él ya estaba muy triste sin su pierna, le costaba mucho trabajo poderse poner la prótesis, porque no perdió la pierna, o sea, no le quedó la rodilla, sino que era arriba de la rodilla donde perdió la pierna, ¿no? Entonces la prótesis es más difícil para poderla aguantar. Y el doctor le dijo, te operamos de la pierna, y ya a lo mejor no te corto la pierna, ¿no? Y por eso se operó hace unos dos meses, un mes y medio. Y pues, pues, ya, te digo, pretexto tiene la muerte, amiguito, y que no te puedo decir. Y pues ya, se nos pasó a retirar. El buen de Jaime, pero pues tuvo una carrera muy padre, hizo cosas muy importantes, y pues ya al final realmente no tenía muchos amigos, ¿eh? Ya al final, pues yo nada más veía a Oscar Trave, que era su amigo de toda la vida, que los llamaban los dos. Y yo, yo no me acuerdo de que él me mencionara, ay, tengo otro amigo, y me habló tal, o voy a ver, ya me entiendo. Claro. Pero bueno. Adi, te quiere saludar, Rosita. Ay, Rosita, un abrazo con todo cariño, y recuerdo perfectamente cómo nos platicabas aquí de esa buena relación que tenías con el señor Jaime Garza. Y bueno, preguntarte, era un hombre muy guapo, Jaime Garza, un galán de la fototelenovela, de la novela. ¿Qué recuerdo bonito quieres compartirnos de él, por favor, Rosita? Pues mira, a mí ya me tocó, cuando empezamos a andar, cuando él estaba terminando de hacerla, la del, ay, que salía el del maestro, y ella era María, ¿cómo se llamaba? O sea, que era ya una costurera, simplemente María, ¿no? Sí, claro. Era simplemente María. Y ahí fue cuando empezamos a andar, cuando él terminó esa telenovela. Y este, todavía estaba, todavía estaba guapetón. Y este, no, es que la pasé muy bien, reíamos muchísimo, tenía un humor negro fabuloso, que a mí eso me encanta, el humor negro, muy humor negro, y reíamos muchísimo. Oye, Rosita. La verdad, agradezco la vida a Dios, que me haya presentado con él, y lo que viví, fue padrísimo. Rosita, querida. Haber conocido a Carmen Alardín, a don, a don, este, al papito de, de Jaime, este, que son un sol, eh, los papás de Jaime, te digo, ya doña Carmen, ya se fue. Claro. Rosita, ¿cómo está? Bueno, hablamos tú y yo en la mañana, que lloraste ya bastante, ahorita ya te vemos mejor. Fíjate que, en una de las entrevistas que Jaime realizó, estaba, y todavía en pandemia, obviamente, su situación muy mal económica, pero él decía, es cuestión de actitud, yo no me echo para atrás, yo voy, ¿no? a salir adelante en mi vida. Qué, qué, qué hermoso, qué hermosa forma de pensar tenía, ¿eh? Sí, amiguita, tenía muy bonita forma de pensar, pero yo sé que ya ahorita ya estaba muy cansado, o sea, él estaba cansado, porque él vivía con tristeza, no, no le era muy fácil, lo que estaba viviendo no le era fácil, el vivir sin su pierna no era tan fácil, ¿no? Yo también le decía, ándale, Jaime, que pones la prótesis, te llevan en silla de ruedas, y vas a ver a los productores, y ya cuando los veas te paras y tal, ¿no? pero él me contestaba, yo lo veía que había un beco ahí de, sí, sí, lo voy a hacer, pero no era triste, no era triste como me lo decía, que yo sé que él también extrañaba, como yo también extraño subirme a un escenario, yo sé que él también extrañaba subirme a un escenario, y poder actuar y estar aquí. Claro, Rosita querida, bueno, pero te quedan maravillosos recuerdos, y ahí estamos contigo, tú lo sabes, gracias por tomarnos la llamada, y te mandamos todo nuestro amor, Rosita hermosa, gracias. Yo también les dejo muchos besos, y me iré al velorio, y ahí les cuento cómo estuvo. Ok, besito, Rosita. Gracias, amiguita, gracias, Gus, a todos, un beso, mi vida, gracias, besos, muchos besos para todos, gracias. Bueno, y vamos a otros temas, porque uno de los deseos más grandes de Toño Mauri, mientras luchaba contra la COVID-19, era poder caminar con su hija Carla por el altar, y afortunadamente se volvió realidad, por eso es un placer, te digo, saludar de primera mano a Toño Mauri, Toñito, no sé si está bien, que me va a ver, que me va a ver, ¿cómo estás? Adis, y quién más está también, ¿dónde está? Pues qué gusto estar en familia con ustedes, con todo el cariño que siempre nos hemos tenido, y poder estar hoy vivo, y gozando este momento tan maravilloso que es la vida, un día más, cada día es un milagro, y disfrutarlo, y poder estar diciéndolo, y platicándolo, pues, doblemente, los quiero mucho, me da mucho gusto, además quiero agradecerles el seguimiento que le han dado a mi caso, de estar pendiente siempre, siempre quise hacer este encuentro con ustedes, que yo estuviera mejor, que pudiera hablar, ya solo, que pudiera estar más fácil, y poder hacer una plática más amena, más a gusto con mi estado de salud, y mira, aquí estamos, gracias a Dios, maravilloso, maravilloso, la oportunidad, oye, mi Toño, estás recuperando peso, que eso, eso me da mucho gusto, te ves mucho mejor, que cuando saliste, del hospital, y déjame te digo, que, uno cosecha lo que siembra, y tú has venido sembrando, amistad, cariños, amores, familia, y por ejemplo, Carla, tu esposa, se portó, al 100, y tu hijo, que fue, el vocero, que muchacho, tan guapo, y tan educado, y tan prudente, tan tú, Mauri, diciéndonos, y ayudándonos, y guiándonos, cómo iba tu estado, de salud, te debes sentir, sumamente orgulloso, por lo que estás cosechando, Toño Mauri. Gracias, Gustavo Adolfo, gracias, de verdad, porque, ahora, y siempre, he valorado mucho, lo que es la familia, lo que es el, el entorno donde vives, quienes te rodean, los seres que quieres, Carla, mi esposa, un ángel maravilloso, que gracias a ella, a Dios primero, y a ella, estoy aquí, porque ella tomó las decisiones, ella afrontó la situación, ella era la que, de alguna manera, tenía que darle las malas, y buenas noticias, a mi familia, a mis hermanas, a mi mamá, a mis cuñados, a mis hijos, porque, yo mientras estuve, la primera etapa, que fue la del COVID, no tenía contacto, ni siquiera con ella, todo era por teléfono, y hasta que, pasé al área de trasplantes, fue cuando, cuando Carla, mi esposa, pudo estar conmigo, y desde ese entonces, pues, con un cariño y un amor, que me trata hasta el día de hoy, porque, pues todavía tengo, estoy en un proceso todavía, ¿no?, de un cambio de vida, tengo que aprender a caminar, tengo que aprender a comer, tengo que, pues, que aprender a hacer prácticamente todo, ¿no?, fueron muchos meses en coma, y desgraciadamente, pues, el tiempo de estar ahí, pues, te va debilitando más, y más, y más, poco a poco, ¿no?, entonces, fueron etapas muy, muy duras, muy difíciles, de, de, de afrontar, y de pasar, y sobre todo, que caía mucho en ellos, las malas noticias, yo estando en coma, pues, no me acordaba de nada, estaba yo dormido, pero, tres ocasiones, buscaron a mi, a mi esposa Carla, los doctores, para decirles, que yo no pasaba la noche, y esos golpes, son golpes, sí, o, recibirlos, y tenerse los que, comunicar a mis hermanas, a mi mamá, a mis hijos, entonces, no sabes, el amor, y el agradecimiento, que tengo con, con Carla, son, es toda mi vida, toda mi vida, tenemos 29 años de casados, y todos los días, han sido maravillosos, maravillosos, como todos, hemos tenido subidas, bajadas, pero el amor, aquí está, y aquí es cuando el amor, sale, cuando está, cuando, cuando, cuando esa pareja, esa persona, está al lado tuyo, mis hijos, con ese amor enorme, mis hermanas, mi mamá, mis puñados, mis sobrinos, con las oraciones, los grupos de oración, son muchas, son muchos factores, Gustavo Adolfo, son tantos y tantos factores, para que se logre un milagro, de verdad, y este, Toño, lo, lo vivimos, obviamente nosotros desde afuera, pero, ya imagino lo que vivió tus hermanas, tu mamá, tu señor, esposa, tus hijos, porque era, era una, era una polarización de opiniones, entonces, es que hay que hacer esto, yo decía, pues que no, no nos metamos, vamos a dejar que Dios, le dé la mano perfecta, a los cirujanos, que le van a trasplantar, los pulmones a Toño, y bendito Dios, eres un milagro, Toño, Mauri, y estás aquí, y estás sonriendo, y estás en tu casa, y entregaste a tu chavita, a Carlita, hace unos días en el altar, y debes de estar el más orgulloso, yo estoy muy feliz, de verdad, le doy gracias a Dios, todos los días, en todo momento, tengo una, una comunicación con él, con la Virgen, que la sentí como mi madre, que me abrazaba, cuando vino el momento, más difícil de, de esta etapa, cerré los ojos, y le dije, Dios mío, dame tu mano, y no me sueltes, acompáñame, y me encomendé a él, y desde ese momento, sentí paz, y me fui con paz, me fui tranquilo, sabiendo que él, estaba conmigo, y cuando desperté, la primera persona, que vi fue a Carla, y pero no había, nunca me había imaginado, que había estado, casi cuatro meses en coma, y eso, eso es mucho, para, para, para lo que después, soportar, y le doy gracias a Dios, por, por el milagro tan grande, porque, pues, mi memoria está bien, me puedo mover perfecto, este, todo está bien, o sea, era increíble, cuando le hablaban a Carla, le decían que no iba a pasar la noche, porque yo que tuve, un, una hemorragia interna, y no sabían de dónde venía, y, pues, no había mucho que hacer, y al día siguiente, después de horas, le hablaban, le decían, señora, no podemos darle una explicación, pero Toño reaccionó, y sus signos vitales están, están en orden, entonces, eran esas, esas subidas y bajadas, pero también los doctores, llegaron a reconocerme, Toño, la medicina llega hasta aquí, y de aquí en adelante, ya es, es otra cosa, yo, esa otra cosa se llama Dios, Dios es el que toma la, y yo le pedí a Dios, el trasplantólogo, el trasplantólogo, e infectólogo, más importante del mundo, es Dios, así es, Y él decidió, que tienes algo que hacer en esta tierra, Toño. Sí, yo, yo estoy consciente que tengo una misión, y creo que parte de esa misión es, comunicarme con la gente, con mi público, con toda la gente que, 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 que le sirva algo de mi experiencia, que pueda tomar lo que, lo que mejor sea para cada quien, este, yo he estado preparando un libro para sacar un testimonio completo, de todo el proceso, hice un testimonio para, para María Visión, donde yo conté todo prácticamente, de una hora y media, de todo el relato completo, y me maravilló mucho, porque, al, al checar en YouTube, ya tenía más de un millón, doscientas mil visitas, quiere decir que, la gente sí se interesa, o sea, está, está pendiente siempre, de las cosas que están pasando, entonces, yo creo que es muy importante compartir, estas experiencias, con, con, con toda la gente que, que lo quiere escuchar, y sobre todo, eh, poder ayudar, o poder, eh, aportar algo para que esto no suceda, para que no le pase a nadie, son, son eventos muy, muy duros, muy duros de vivir, y entonces, creo que, hay forma de evitarlos también, este tema de la pandemia, es, es, es que este virus es real, y aquí está, la prueba soy yo, eh, me atacó directamente a los pulmones, pero fue en, en una velocidad, impresionante, porque yo, en los días que estuve en el hospital, este, pues prácticamente mis pulmones dejaron de funcionar, y entonces, ese es el problema de este virus, que es muy rápido, es muy agresivo, entonces, eh, pues se tiene que tomar a tiempo, se tienen que hacer las medidas necesarias, la gente se tiene que vacunar, tiene que cuidarse, si no se vacuna, que se cuide, es importante cuidarse, porque por lo menos vas previniéndote de todos estos riesgos, ¿no? Y sobre todo, lo que yo te comentaba, es este, la esperanza, la fuerza, que tú tengas una, siempre una luz prendida, una luz que te, que te indique el camino, y, y yo creo que ese, ese fue mi, mi, mi principal fortaleza durante estos casi 11 meses, ¿no? ¿Ya te vacunaste? Sí, yo me puse ya mi segunda vacuna. Qué padre. Eh, hay que, hay que, hay que tener un control, porque con esto de los trasplantes, eh, uno de los factores más importantes es mantener las defensas, de tu cuerpo muy bajas, porque si las defensas suben, atacan a los pulmones, o sea, no es que los ataquen, es que combaten, porque es algo que no es tuyo, entonces, ellos reconocen, y, y, y van hacia allá, ¿no? Entonces, ahí es donde las cosas se empiezan a complicar, para evitar rechazos, y cosas así. O sea, después del trasplante, hay un proceso de seguimiento, hay un, hay un, eh, hay, 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 hay que seguir tomando las medicinas, la, tomando la rehabilitación, y seguir una, una vida que, que se tiene que ir ajustando a, a, a lo que pasó. Un trasplante es algo muy importante, es algo mayor, pero, como acto, es un acto de amor gigantesco. No conozco quién me donó los pulmones, no sé si es hombre o mujer, eh, no conozco a su familia, le hice una carta muy bonita a su familia, y siempre se dan un año, para, para, para que este encuentro se, se dé, para ver que todo funcione, que todo esté marchando bien, y entonces ya puede haber un encuentro, entre, entre, entre la familia del donante, del donador y yo. Entonces, mientras me tengo que poner muy bien, para que, su familia me vea, y que sepa que ese órgano, que su, 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 su familiar, me dio, este, lo llevo con mucho amor, y con mucho cariño, y con muchos cuidados. Así será ese encuentro, querido Toño, así será ese encuentro, Adi Stuñón te saluda, muy conmovida, como todos en esta sala, y el público seguramente también compartiendo esto. Hablando de encuentros, tuviste un encuentro muy importante, en una ocasión, no ordinaria, sino común, a cualquier padre, le tiemblan las piernas, en esos pasos que se dan, camino al altar, tomando del brazo a su hija. ¿Cómo fue para ti? ¿Qué se agolpaba en tu corazón? Fue maravilloso, porque, habíamos planeado su boda, habíamos visto las probabilidades, y posibilidades que había de hacerla, en donde, habíamos pensado en Acapulco, en México, en España, la familia de, de, de mi yerno es española, él es español, él son de Sevilla, entonces, habíamos siempre pensado en diferentes, opciones, nunca sin pensar, que iba a venir una pandemia, y en esos planes, alcanzaron a casarse por lo civil, aquí en la casa, y dos días después, vino el cierre de todo, prácticamente de todo, eso fue en marzo, del 2020, y cuando eso pasó, pues empezamos a cambiar, nuestra forma de vida, y entonces, adaptándonos a, a lo que venía, pues, ya había pasado el civil, y para nosotros, la boda importante, es la, la religiosa, entonces, hablamos de fechas, ay, mira, qué les parece julio, agosto, octubre, o sea, hablamos de muchas fechas, y en ese inter, fue cuando me, nos contagiamos todos, los, todos los en la casa, este, nos contagiamos al mismo tiempo, gracias a Dios, a ellos, les pasó, relativamente rápido, dos, tres días, mi yerno, tiene asma, es asmático, entonces, yo me preocupaba por él, Angélica, que lleva años viviendo con nosotros, este, tiene un caso de diabetes, entonces, todas esas cosas, me preocupaban mucho, y, gracias a Dios, al que me, al que me afectó a mí, este, ellos estuvieron bien, salieron rápido, y esto sí, eh, lo primero que pensé, cuando iba rumbo, a mi cuarto de terapia intensiva, es, qué tristeza para Carlita, que tenía tanta ilusión, y entonces, le dije a Dios, le dije a Dios, yo sé que lo que viene, es muy difícil, sé que, sé, sé que vienen tiempos, tiempos difíciles, pero, ojalá me concedas el, el poder estar con ella, el día de su boda, y entregarla, o sea, era algo que, era un sueño, era una ilusión, como tú dices, ¿no? Pero, se había quedado inconclusa, se había quedado, se había quedado, se había quedado pendiente, y entonces, siempre pensé en eso, siempre que tenía yo, que salía adelante, pues pensaba, obviamente, en mi familia, y en todos, pero, muy especialmente en Carlita, porque, para ella, como, como, como es, ¿no? Es su, era su ilusión más grande, ¿no? Y este, luego me enteré, que se esperaron a que yo saliera, para, para poner la fecha, ¿no? Ella decía, mi papá va a salir, y yo, y Pablo y yo vamos a esperar, hasta que salga para, para ver cuándo nos casamos. Entonces, todas esas otras cosas, me fortalecían muchísimo, y ese día, en particular, fue maravilloso, maravilloso, caminar, entrar caminando, con ella del brazo, y fue, fue muy fuerte, porque, me vi con la imagen de Dios, enfrente de mí, y es como si me, como si me dijera, Toño, ahí está, lo que tanto me pediste, y la volteaba a ver a ella, frágil, de cristal, así toda, como una muñequita, y me veía, me decía, papito, lo lograste, qué bueno que estás aquí, y, fue una labor de todos, ese día, pues, solamente estaba la familia, este, fue un evento muy familiar, pudimos, hacer un zoom, con algunas personas, para que vieran la misa, pero, realmente el momento fue muy, muy íntimo, muy chiquito, muy, muy, muy lleno de amor, lleno de, de cosas maravillosas, y, este, y una tras otra, una tras otra, porque, ella, ya cuando teníamos todo pensado, y teníamos un almuerzo, y tratamos de hacer lo que se hace en las bodas, había la parte del vals, que íbamos, bueno, no vals, es una canción, la canción que baila el papá con, con su hija en la boda, y me dijo, Carlita, papá, me gustaría mucho que bailáramos una canción, que cantó mi abuelito, o sea, mi papá, mi papá murió ya hace varios años, y entonces, eso me, pues fue como un regalo también para mí, y, pues no le dije nada a mis hermanas, ni a mi mamá, que estaba, mi mamá ya hace un año que no la veía. ¿Qué canción es, Toño? Es una canción, mis padres son cubanos, y es una canción muy típica de Cuba, que se llama, En el tronco de un árbol, y, este, mi papá la, la grabó, porque tengo la intención de, de hacer una película de mi padre, de la historia de cómo salió de Cuba, y cómo, cómo se reencontró con mi mamá, y es una historia de amor bellísima, ¿no? Entonces, empecé yo desde antes a hacer ese, ese proyecto, y me agarró a la mitad de muchas cosas, de su muerte, y entonces paré, pero ahorita que, que estoy saliendo, lo estoy volviendo a, a retomar, creo que es importante, y, y esta canción es muy simbólica de Cuba, de los cubanos, la cantan mucho, este, y mi papá la grabó, entonces yo le pedí, que, que grabara la que él quería, y grabó esta y dos más, y la bailé con Carlita, entonces, fue, fue muy emocionante, porque, porque es como si él hubiera estado ahí también, y yo estoy seguro que él estaba ahí también. Claro. Toño, Salud a Lalo Carrillo, Toño, ¿a qué te sabe la vida el día de hoy? Porque, las personas que hemos pasado, por un familiar que se encuentra, tanto tiempo en terapia intensiva, en un coma, el núcleo familiar se fortalece, de repente la vida para la familia, también se separa, porque están dedicados solamente a ellos, y, y las personas que hemos tenido, a esos tipos de familiares, si cuando regresan del coma, tienen algo diferente, hay un brillo en los ojos diferente, y una ternura al hablar, y, y al vivir, ¿qué te sabe la vida en esta oportunidad, que te dan desde el cielo, desde donde tú creas? Claro, claro, por supuesto, pues mira, te cambia la vida totalmente, totalmente, la, la, la manera de ver las cosas, la manera de, de sentir las cosas, empezando por, por el principio que es la familia, cuando tú despiertas, y empiezas a ver, que los que están, son tu familia, y que siempre han estado, pero, pero, este evento, como dices tú, los junta, los reúne, y, me, me, me sentí tan, agradecido con Dios, de cómo se habían juntado, todos, al mismo tiempo, para rezar por mí, a mi familia, en, en particular, a, 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 a mi esposa, que, te digo, es un ángel para mí, a mis hijos, a mis hijos que, 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 que apoyaban a su mamá, que estaban conmigo, que rezábamos juntos, cuando empezó la pandemia, y tenías que estar en tu casa, nos levantábamos, y veíamos la misa por televisión, rezábamos un rosario, o sea, estamos viendo cosas, que después entendí, que era una preparación, para, para lo que venía, y, pero siempre, siempre, Lalo, vas, vas haciendo un autoanálisis, en el tiempo que estás allá, dentro del hospital, me sirvió mucho, para pensar, en, en, en todas las cosas, que yo había hecho, vivido, las buenas y malas, las malas, para tirarlas a la basura, las buenas, para seguirlas, manteniendo, y, y como dices tú, te ayuda mucho, te fortalece, el, 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 tener esta segunda oportunidad, hoy veo las cosas diferentes, hoy me fijo, mucho, en lo que hubiera dejado de ver, si ya no estuviera, en, en las cosas, tan sencillas, como la comida, empiezo a verlas de otra manera, el placer, y el gusto de poderte comer algo, el, el, el olor, que yo lo había perdido, desde antes, porque ya no podía respirar, me costaba mucho trabajo respirar, y volver a respirar, el aire natural, es todo de, de otro color, y, y de verdad, cuando abro los ojos en la mañana, digo, wow, un día más de, de regalo, un día más de, de milagro, un día más de, de estar aquí, y, y poder llegar, y rodearme de todo esto que, que me está pasando, que lo agradezco de verdad, infinitamente a Dios, que, que me haya dado, este, esta experiencia, porque, me siento muy pleno, me siento muy, me siento muy, me siento muy, me siento muy, motivado, siento ganas de hacer muchas cosas, y, y esto me ha ayudado a, a darme cuenta de cosas que, que a veces no valen la pena, y que la verdad, desperdiciamos el tiempo en tonterías, y ahora, trato de aprovechar el tiempo al máximo, estar con, con, con la gente que, que quiero, retomar mis proyectos, vivir la vida, los momentos, son, son lo que, lo que pasa hoy, el ayer, ya pasó, el futuro, pues, allá estará, pero el presente, es el presente, y son los momentos que, que vivimos, y esos son los que hay que disfrutar siempre. Toño, pero estás aquí, estás vivo, estás con una familia, y te estás recuperando, y si no estuvieras en la televisión, te diría que te ves a toda madre, pero no te lo puedo decir. Porque estamos en la televisión. Oye, Toño, y el trabajo, amigo. Pues mira, lo he, he empezado a retomar poco a poco, todavía no, no estoy, todavía al full, a mi capacidad de poder, este, retomar las cosas como era, pero poco a poco he estado, este, pues, sobre todo viendo los proyectos que se habían quedado pendientes, con mi hijo Toño, mi hijo Toño tomó el, el volante del barco, él fue el que manejó, y con el equipo que tenemos, pues, lo sacó adelante, ¿no? Entonces, cuando yo desperté, pues me encontré que la serie de, de mariachis, que es la que vamos a empezar en julio, este, ya, ya tiene fecha, ya están, este, ya está escrita, ya están los elencos, ya está. Entonces, te das cuenta que me sé, y me perdí porque, todo el tiempo he dormido, de eso no he sabido, la verdad, mucho, porque Toño, mi hijo participó en la serie, ya está saliendo, en la serie, pero no, no, es algo como que, de las prioridades, no la, no es de las, de las más, como te diré, de las más prontas, porque eso ya está hecho yo, me estoy preparando mucho en esto, en la bioserie de Miguel Bosé, que también la estamos preparando, y que es una historia maravillosa, la de Miguel, y él es un ser humano, excepcional, y estos proyectos que requieren mucho, mucho, mucho trabajo, estos son los que ahorita me, me he estado retomando poco a poco, leyendo, y proyectos nuevos, Toño, mi hijo, y yo abrimos esta productora, esta que se llama Kipo, y, la abrimos antes de, de la pandemia, y a raíz de esto, Toño, mi hijo, habló conmigo, dijo, papá, yo quiero que, que me gustaría, que nuestra productora, se enfocara a proyectos, solamente, con mensajes, con, con valores, claro, para Dios también, o sea, buscar algo, que te dediques a ese tipo de, de, de contenidos, ¿no? Y eso me, te veo, te veo muy bien, te veo muy platicador, muy todo, cuando te visito en Miami, para que hagamos el minuto, que cambió mi destino, cuando quieras, esta es tu casa, aquí estoy, me da gusto, que ya por lo menos, ya puedo, ya puedo, abriste la puerta, ya puedo ir hasta la puerta, abrirla, el día que quieras, en tu casa, y quiero aprovechar, a tu audiencia, a tu público, la verdad, porque, mucha gente me ha dicho, que ha visto el programa, que, las notas que han sacado, han sido bellísimas, y les agradezco, de verdad, que, que, que al final, este, podamos estar, este día juntos, aunque sea por Zoom, o por, por, por el teléfono, pero, pero juntos, eso es lo importante, que, que lo logremos, como dice la canción, el tiempo se me acaba, gracias, Te busco, Te busco, Te busco, gracias, buenas tardes, él es Toño Mauri, desde, muy recuperado, lo estamos viendo desde Miami, gracias Toño, qué maravilla, gracias, es un milagro de vida.